Es una lástima. Pero la duda es como un cáncer y debe ser extirpada. Te lo di todo, Kilian. Un ejército al que liderar un puesto en mi círculo interno un futuro. Superior a tus sueños más descabellados. Y lo único que te pedí a cambio fue fe. Mi fe es fuerte. Creo en la hermandad y creo que vos habéis olvidado a vuestros seguidores. Pásame a Jay. Cuéntame a Jay. Señor. Cuenta otra vez lo de Sarajevo. Bueno, es todo un poco confuso. ¿No viste como las tropas de Kilian emboscaban al comandante? Era un pelotón de renegados. Había un topo de la GDI al mando. Viste que ella puso en peligro no solo a mi persona y a mis ministros de ciencia, sino a toda la hermandad. Son rumores. No tiene ninguna prueba. La fe de Jay nunca ha estado en entredicho. Si testifica contra ti, esa es toda la prueba que necesito. Esto... Nunca he dicho que llegase a ver a las fuerzas de Kilian en Sarajevo. Me aseguraste que estaba conspirando a mis espaldas. Tildaste sus acciones de traicioneras. Y ambos sabemos que la pena por traición es la muerte. ¿Eran las tropas de Kilian o no, Ajay? El veredicto está en tus manos. Adelante, Ajay. Condéname. Es exactamente lo que querías, ¿no? No lo sé. No pondría la mano en el fuego porque Kilian... Es todo tan confuso. De acuerdo. Yo solo quiero lo mejor para no. Hazlo. Felicidades, Ajay. Tu fe se ha puesto a prueba. Y la has superado. Como ya predije, comandante... Se acaba de abrir una plaza en mi círculo interno. Felicidades. Ahora eres mi segundo al mando. Puedes marcharte. Para que conste, no tenía ninguna intención de ganar la guerra contra la Hedei. Un hecho que a Kilian no le cabía en la cabeza. La Hedei siempre había visto el Tácito como un aviso contra los visitantes. Pero yo lo vi como una oportunidad. De invitar a una raza superior a la Tierra. Una raza con un gran conocimiento sobre el Tiberio. Según lo que pasó con el Tácito, una explosión de Tiberio alertaría a la Tierra. No tenía la nave exploradora de los visitantes. Pero nuestros experimentos con el té líquido no producían la explosión adecuada. Por eso empecé la guerra contra la Hedei. Para provocar su represalia con un cañón de iones. La única fuerza que mis ministros de ciencia consideraban un detonador suficiente para el Tiberio. Obviamente, el otro motivo para luchar contra la Hedei era mermar sus fuerzas. Para que los visitantes pudieran completar su misión. Se están construyendo 19 de esas torres en la Tierra. Y cada una de ellas será pronto una entrada. Un pasadizo a los mundos de la última frontera. Por desgracia. Las torres están protegidas. Y la única manera de entrar es con un código que creo que se encuentra en sus nodos de redes. Debes capturar uno de esos edificios de inmediato. Esa es la llave que abrirá nuestro destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!